Quiero de ti, corte de lluvia, moja y safrón Si alguna cosa quieres de mí, tengo una vida sin un rencor Es tan difícil pedir perdón, me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes creer, si no quieres responder Yo no he perdido pedir perdón, me callo mejor me voy Yo recuerdo que voy a decirte lo que tanto anhelas, porque no hay razón Deja nada a los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas, porque no hay razón Deja a los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas, porque no hay razón Deja a los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos